MISIONES Bueno, Fernando, antes que nada, bienvenido. Muchas gracias por la visita. Contame un poco, ¿qué te trajo en esta ocasión a Misiones? Bueno, primero venimos cada tanto, recurrentemente, llegamos a visitar a los compañeros, a la militancia que tenemos acá en Misiones, y hoy en particular venimos a compartir una charla, una charla abierta a las 5 de la tarde, ahí en el local del Frente Patria, sobre, bueno, aprovechando el día de la militancia más como excusa sobre situación nacional y perspectivas para la militancia política, así que esa es la excusa, digamos, y después venimos a hacer una recorrida por los trabajos militantes de los distintos compañeros acá en la provincia. Bueno, vamos a ir luego tocando otros temas, pero justamente hablando de esto del día militante, ¿qué importancia tiene en este panorama nacional, no sé cómo lo ves vos, ser militante? Y mirá, militante de ahí, recibí recién en estas cosas que son eternas cadenas de WhatsApp, viste, que te mandan videítos y cositas, recién un compañero decía algo así como militante es el que nos entrega, que me parece que es una buena definición, porque el militante de la fiesta, el militante cuando está todo bien y va al acto, y cuando el acto es una fiesta, un festival y no una marcha de protesta, ese es un tipo de militante y yo soy de los otros, yo soy de los militante que viene, digo, de los 90 a la resistencia, transité distintas experiencias, me parece que la militancia que se valora y que hoy el día del militante es la militancia que va a conjugar la abnegación con la fiesta, porque hoy lo que se recuerda es aquella épica movilización Ezeiza a buscar al general Perón, así que desde ahí eso eran medio dos cosas, era la coronación de todo lo que había sido la resistencia por el retorno y la fiesta del cumplimiento de los anhelos de nuestro pueblo. Hoy en Ezeiza hay una movilización bastante más chica, mucho más chica, de algunos militantes, de apenas un puñadito de militantes que está yendo a ver un preso político como Amado Vudú, eso para mí es una marca epocal que da cuenta entre una y otra comparación del día del militante, da cuenta de por dónde estamos y cómo estamos hoy como pueblo y por eso bien vale la pena una reivindicación de la militancia en una situación como la que estamos, porque sin militancia no se resuelve nada de los ataques que nos ha planteado el gobierno nacional. ¿Te parece en ese marco de lo que comentabas que hay una especie de revanchismo, digamos, respecto a por ahí funcionarios o líderes identificados con el kirchnerismo durante la gestión anterior, que ahora hay como una especie de persecución? No, sí, eso yo creo que no es que me parece a mí, digo, hay tipos como, fíjate este Pagni, que no es un tipo que uno pudiera decir que es kirchnerista, ni mucho menos, o el propio Ernesto Tenenbo, aunque lo mismo, uno un progre malo y el otro un facho malo, los dos son de los malos, pero ellos mismos lo están planteando y creo que es a ojos vista más que evidente que lo que hay se está operando en la Argentina. Fue caballito de campaña tanto de Elisa Carrió en su momento como del pro en la campaña presidencial, esta revancha, me planteaban en otros términos, pero claro que fue caballito de campaña, de batalla de la campaña, esta revancha que opera descuidando formas, descuidando procedimientos, llevando el Estado de Derecho y las previsiones institucionales de lo que se ha construido hasta aquí en la democracia argentina a un abismo, a un borde que asoma al abismo, han forzado mucho procedimientos y situaciones y empezaron a plantear esta suerte de prisiones preventivas que son condenas anticipadas, prisiones preventivas para, además, frente a delitos que son escarcelables, que no son de cumplimiento en suspenso, lo que llaman ellos el enriquecimiento ilícito, es un delito que tiene dos años y ocho meses de condena máxima, que si se lo encontraba culpable no tiene que cumplir con prisión efectiva. Sin embargo, están, a pesar de que sin llegar a ningún tipo de debate judicial, cumpliendo condenas anticipadas, una condena mediática, una condena social, una condena efectiva a defensa del abuso y la prisión preventiva. Así que claro que eso tiene que ver con el revanchismo. Hay un juego perverso, vos ves en algunos medios de comunicación que apuestan a ver quién es el próximo, si va a ser Echegaray, si va a ser Aníbal, si va a ser Mariotto. Siempre como apuntando con la final que va a ser su... La bruja en esta casa de brujas, porque es bien tipo Salem, tiene los condimentos de la fascinación, el público fascinado, que lo que espera es una respuesta, no espera la verdad, espera el resultado de esa verdad judicial que está absolutamente divorciada de la verdad histórica y la bruja mayor es Cristina. Con esto no queremos decir que yo pensara que están pensando a Cristina en un calabozo. Sí están neutralizando, están obturando, están condicionando a Cristina y la producción política que ella pudiera desatar, no por ella como individuo, sino por lo que expresa en política, los anhelos, las expectativas de un sector importante de nuestro pueblo. Así que me parece que tiene que ver con eso. Esta casa de brujas, claro, la bruja mayor es ella. Incluso también a vos te ha tocado ir a declarar días atrás, por supuesto el cumplimiento del examen. Yo estoy enfrentando un juicio oral, ahora el 13 de diciembre empieza por apología del crimen, por una frase que planteaba, donde dije que es un gobierno que gobierna contra el pueblo, entonces no hay que dejarlo gobernar, eso me cuesta un juicio. Pero además lo que vos referís es la causa que se llama por traición a la patria, que le inician a Cristina, a Timerman, a algunos diputados nacionales, a algunos funcionarios, y algunos dirigentes como Luis de Lía y yo que estamos involucrados en eso, en una causa que es una ficción absoluta, es un... distintas instancias judiciales, dos instancias judiciales, instrucción y alzada, plantearon la no judiciabilidad de lo que se estaba tratando y la inconsistencia de las acusaciones y a pesar de eso la desarchivaron, la activaron de nuevo, lo que da cuenta, es decir, violando todo tipo de procedimientos judiciales, lo que da cuenta que no tenés manera. Eso en estos días, Buenadío se le tiene el plazo para dictar los procesamientos, así que veremos de qué se trata. Seguramente va a estar procesando, por lo menos a los principales actores, a los personajes importantes, en este caso yo sería ahí un personaje menor, a los principales personajes yo creo que los va a imputar una situación rara, porque incluso vos sabés que cuando te hacen la indagatoria, te leen y parte de la base de Buenadío de que estamos en guerra, de que hay una situación de guerra, eso es para justificar la traición a la patria con la República Islámica de Irán. El canciller Timerman lo interpela sobre esa situación, no hay ninguna guerra declarada, no existe esa situación, no hay ningún... al juez, porque desde el vamos toda la lógica y la indagatoria ya está mal planteada, porque parte de esa premisa y bueno, obviamente nunca se le contestó. Pero digo, cosas curiosas que pasan en la justicia, en el Poder Judicial Argentino. Bueno, para el público general, imagino que vos estás de acuerdo, por ahí tu imagen más palpable es la de ahora ex líder de Quebracho. ¿Qué catapultó esa salida de la agrupación de la que fuiste referente por tantos años? La salida fue en realidad un paso más de lo que terminó siendo la implosión de Quebracho, es decir, Quebracho como estructura política no existe más, más allá de algún tres o cuatro pibes con una bandera que pretendan arrebatar la identidad histórica que construimos tantos otros compañeros, pero en realidad fue una identidad que estuvo paradigmática en los 90, digo que tiene mucho que ver con determinado tipo de repertorio de protestas y de forma de manifestación política, que entendemos que para los tiempos que corren es un repertorio de protestas y es una carga y es un arrinconamiento en un tipo de dispositivo político que no nos permite hacer otro tipo de política más amplia complejizando los dispositivos de despliegue político. Así que desde ahí era una suerte de agonía estirada que se hizo y mi salida de la organización de alguna manera aceleró eso y hoy por hoy, bueno, acá en Misiones no existe más, en Chubut no existe más, en Buenos Aires no existe más, en Jujuy no existe, digo, donde estaba desplegada los compañeros han articulado distintos tipos de alianzas, han logrado mucha más amplitud política, han logrado más efectividad, han tenido una comprensión más, creemos, una comprensión más acorde de qué caminos transitar, así que desde ahí con una satisfacción importante respecto del paso que dimos que era, imaginate, bastante traumático para nosotros porque era para tipos como yo que venimos desde la fundación y una imagen asociada permanentemente a la organización, mi vida organizada en torno a... fue complejo, pero la verdad que estamos amasando ahora una unidad política interesante con los compañeros acá en Misiones del Frente Patria, los compañeros del Partido Socialistas Unidos de Chaco, los compañeros de la Ola de Jujuy, la hija del perro Santillán, compañeros del Chino Sánchez allá en Chubut, o los compañeros de la Fuente Alba en Río Negro, ahí hay una... se está amasando una cosa interesante con otras pretensiones, con otro formato, no queremos hacer la orga hegemonista, queremos poder coordinar y articular y armar una táctica efectiva atendiendo a las particularidades de cada sector, de cada lugar, a las trayectorias de cada grupo militante y enriquecernos cada uno con esas cuestiones. Bueno, justo hablabas de esta cuestión de tus ahora ex compañeros, algunos por ahí que no sé si vos los identificás, y es inevitable preguntarte, días atrás sufriste un ataque por parte de ellos durante una marcha de Santiago Maldonado. Bueno, me refería a los tres o cuatro que pretendían ser, son esos chicos que son, para mí no son compañeros, es una pandilla enajenada que está monitoreada, está dirigida, ellos han sufrido una, yo creo, una infiltración política y están dirigidos por otros intereses, y desde ahí una enajenación respecto de todos los que fuimos compañeros de ellos, que termina provocando la pretensión esta de asesinarme como hicieron, y hay una causa penal en ese sentido, como hicieron, nada menos que en una marcha, además, por Santiago Maldonado. Imaginás que... Algo muy característico tuyo, digamos, que de repente se convirtió en... Además, está la situación, que alguien vaya a asesinar, digo, nunca pasó, si vos tenés un recorrido de la historia, nunca se apuñaló un militante en una marcha, una cosa, y además por pretendidos militantes políticos. Así que me parece que eso da cuenta, eso es lo que realmente pone en su lugar las cosas, y dice, eso no es más que una pandilla pendenciera, que seguramente añorará estos repertorios de andar rompiendo vidrios y tirando piedras y entreverarse en alguna pelea con la policía. Nosotros estamos en la Argentina para hacer política, quien quiera hacer eso, que haga su pandilla. Eso no es una organización política, eso no tiene ningún tipo de politicidad, y responde a intereses bastante oscuros, bastante oscuros, que generan estas situaciones, que de alguna manera desnaturalizaban el hecho real de la marcha por la que estábamos ahí en Plaza de Mayo. Claro. Bueno, y ahora estás liderando Patria para Todos. ¿Qué es Patria para Todos? Patria para Todos es una construcción donde convergen compañeros que vienen de distintas experiencias. Bueno, ahí está Amado Boudou, está Gabriel Mariotto, está Néstor Segovia, de los metros delegados, Jorge Rayida, y ahí compañeros con muchas, con trayectorias pesadas, con mucha experiencia, algunos con experiencia de gestión, otros con experiencias de lucha callejera, otros con experiencias sindicales, los compañeros, bueno, Perejiani, los compañeros de Zárate, que supieron estar en la mesa de enlace allá en los 90, que vienen del sindicalismo metalmecánico. Y Patria para Todos confluyen estos compañeros, pretende ser una plataforma política para ofrecer en cuanto a salida electoral. Ahora, eso sin la organización popular, la lucha sindical, la lucha territorial y la lucha de calles resulta insuficiente. Por eso es parte de un dispositivo más complejo, es una de las manos de la tenaza. No creemos que la política se pueda resolver, el enfrentamiento a lo que está planteando estos cuatro jinetes del apocalipsis que plantea Macri, ¿no? La reforma, él dice, institucional, la reforma política, la reforma del Estado, la reforma tributaria, la reforma previsional y la reforma laboral. Esto que es una declaración de guerra contra el pueblo argentino, eso se enfrenta con una estrategia integral. Es insuficiente pensar que se va a enfrentar solo en el Congreso, es insuficiente pensar que se va a enfrentar solo en la calle con movilizaciones, es insuficiente pensar que se va a enfrentar con paros o medidas de ese tipo. Hay que empezar una estrategia integral. Y desde ahí, Patria para Todos es una manifestación de esta idea. Claro. Y, bueno, justamente teniendo en cuenta eso, ¿qué lectura haces del espaldarazo de la reivindicación que recibió el proyecto de Mauricio Macri, digamos, en las últimas elecciones? Bueno, eso tiene que ver, ustedes como gente de medios, saben de qué se trata la construcción de hegemonía, los medios construyendo sentido. Los medios, digo, el discurso circulante, el dominante, ¿no? En la teoría de Foucault, es decir, no todos los medios, sino lo que es la permanente construcción de sentidos que tiene que ver, para mí, con que sí existe una división en el seno del pueblo argentino. Hay quienes estamos pensando en un proyecto nacional, popular, inclusivo, y hay quienes piensan, a pesar de que terminan siendo víctimas de ese mismo proyecto, en un proyecto de restauración neoliberal, donde creen el verso del esfuerzo individual, creen el verso de la igualdad de oportunidades, creen el verso de que la gestión privada es más noble que la gestión estatal, porque se han construido muchos sentidos que tienen que ver con la corrupción, con la burocracia, con la cosa más perversa de la política pública, que ha construido estos sentidos. Entonces, ahí hay una manifestación electoral. Son espaldarazos relativos. Hace dos años, Massa tenía 4.200.000 votos. Hace 4 o 6 de Narváez tenía 4 millones de votos. Son momentos puntuales del nivel de madurez y del estado de ánimo de un pueblo, un domingo electoral. Hay que ver, el espaldarazo real tiene que ver ahora con la posibilidad de ejecución y de cristalización de este proyecto político, de los cuatro jinetes de esto del apocalipsis, que en eso yo creo que sí tiene todavía, creo que hay sectores de la sociedad argentina que tienen consenso con eso, aunque van a terminar siendo víctimas de eso. Aunque sus abuelos van a ser víctimas de eso, sus padres van a ser víctimas de la reforma laboral, sus abuelos de la previsional, ellos mismos de la tributaria, todos vamos a ser víctimas de lo que va a ser la reforma institucional, con el manejo discrecional que pretenden en el poder judicial, por ejemplo, que lo estamos viendo en la persecución política. Es el huevo de la serpiente. Más tarde o más temprano los pueblos encuentran su camino de nuevo y resisten y dan por tierra con estas pretensiones. Nunca un proyecto de este tipo pudo eternizarse. Lo más cercano que tenemos en el tiempo es Menem. Antes de Menem tenemos la dictadura militar. Digo, pueden durar más o menos, pero creemos que ahora están con un nivel de subjetividad de una parte importante de la población que está bastante dispuesta en esto de la reivindicación de la militancia y mantener ardiendo estas llamas que está bastante dispuesta a enfrentar esto. En los 90 fue más difícil, en los 90 estábamos mucho más para atrás. Bueno, ¿y cómo continúa esta lucha? En todo caso, en pos de concientizar, digamos, por ahí a la población en general, bueno, de cara a este proyecto y de cara a 2019, ¿no? En tu caso, ¿cuál va a ser tu rol? Sí, yo de lo de concientizar a la población no lo trabajaría en ese término porque digo, si hay algo que este pueblo no necesita, si hay algo que este pueblo es sumamente consciente en política, digo, hay pocos pueblos como este tan culto en términos de la política, de saber qué quiere y para dónde y cómo llevarlo adelante. Sí, son orientaciones que podemos dar como dirigentes, como militantes, como parte de una propuesta política. En nuestra propuesta política hacia el 19 es esto que yo te digo, es por un lado alimentar, intentar frenar, contener lo más posible esta ofensiva que ha planteado el gobierno nacional respecto de las transformaciones que pretende hacer, que no es otra cosa que retrotraer la situación de derechos y reivindicaciones y conquistas hacia el menemismo, es decir, es una restauración neoliberal. Eso hay que contenerlo con la organización popular, con valoración de las organizaciones populares que se pongan oponer, esto es valorar, revalorizar los sindicatos, recuperarlos, sacarlos de la mano de estos tres bandidos que han firmado ayer la reforma laboral a espaldas de los intereses de los trabajadores o pisando los intereses de los trabajadores. Bueno, hay que recuperar los sindicatos, hay que recuperar la CGT que construye unidad sindical, hay que oponerle un plan de lucha a esta pretensión de restauración neoliberal y además hay que oponerse en el plano de las legislaciones, de las legislaturas, hay que repudiar los acuerdos que firmó, por ejemplo, el gobernador acá con todos, salvo Rodríguez Sato, todos lo firmaron, eso son las legislaturas provinciales, los diputados y senadores que pretendan, en el caso de los que tengan bicamerales, que pretendan o se pretendan legisladores populares, tienen que oponerse, tienen que presentar pedidos de informes, tienen que presentar denuncias a los acuerdos que han firmado los gobernadores, tienen que trabar la posibilidad, tienen que obstaculizar la posibilidad de que este acuerdo se lleve adelante y en el plano de propuesta política hay que ir construyendo una propuesta política que concentre en una muy amplia alianza, muy amplia alianza, en esto Jauretche era bastante procuaz cuando hacía el ejemplo, dice el rancho que es el abrigo del pobre, hay que construir el abrigo del pobre, por esa amplia alianza, se construyó con barro, pero también con bosta, entonces en esa amplia alianza hay que lograr que el barro sea más que la bosta en todo caso, que la bosta funcione como tenga que funcionar, pero sí tener claro que para la posibilidad de esa amplia alianza son necesarios el concurso de los sectores políticos que han procesado y protagonizado los últimos años de construcción de derechos en la Argentina, entonces ahí está el peronismo, el peronismo de Perón y de Vita, ahí está la izquierda, ahí están los sindicatos que luchan, ahí están los compañeros que han hecho gestión pública en favor de los intereses populares, ahí están los estudiantes, los trabajadores, ahí está Cristina Kirchner como una condición necesaria de esa amplia alianza, pero no suficiente, hay quienes creen que Cristina Kirchner es condición suficiente de la articulación de la oposición al macrismo, nosotros decimos que no, decimos que es una condición necesaria, que es ineludible, que es una referencia formidable, pero no alcanza, hay que hacer una muy amplia alianza y en eso está Patria para Todos y en eso estamos laburando nosotros.